Ahora sí viene un momento emocionante para mí porque es una artista a la que quiero mucho, además es compañera en el periodismo, en la radio, y vosotros la conocéis, es una artista, es una artista a la que adoro y a la que voy a pedir que salga a cantar conmigo un ratico, una canción. Pilar Bollero. Muchas gracias. Qué floreada. Qué bonita esa versión que has hecho, que me encanta. Oye, esto lo digo, ha dejado fuera dos veces el teatro este. O sea, hay que volver. Claro. Que tomen nota. A mí no me importaría. Me encantaría, claro que sí. Claro que sí. La bien pagada. La bien pagada. Me encantaría, claro que sí. Me encantaría. No me llevo, me voy de tu pera, olvíame ya, que he pagado con oro tu carne morena, no me digas pa' allá. Que estamos en paz, no te quiero, no me quieras, si tú me lo diste y yo nada me di, y no me eches en cara, que tú lo perdiste, también a tu pera, yo en todo lo perdí. Bien pagar, si tú eres la bien pagar, porque tus pesos compré. Y a mí te supiste dar, por un puñado de poner, bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra, no pienses por eso que te traicioné. Pero cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo repagué. No te pido, no me llevo, y entre estas paredes dejo se apurtar. Buenas y alegrías que te doy, me diste y esas joyas que ahora otra lucirá. Bien pagar, si tú eres la bien pagar, porque tus pesos compré. Y a ti me supo entregar, por un puñado de mané. Bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. Bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. Pilar Bollero. Gracias. Olé. Qué bien, cantar con quien canta bien. Agustico.